Oh, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eh, no se escucha, no se escucha, no se escucha ¿Qué pasa, qué pasa? Ok, micrófono si se escucha Audio del escritorio Muy bonito y todo, pero no se escucha ¿Qué pedo? Aguantanme tantito, Bandurries, estamos aquí En Hidebox streameando Espérame, déjenme checar algo Ah Quitar marcas, sí, porque lo voy a Subir a YouTube también Se supone que va bien Extraño Con la conexión que tengo No debería de ir tan bien, pero bueno Ay, cabrón, ya se escucha Ay, güey, ya se escucha, pero muy fuerte Ok, este, ahora Ya se trabó Ya se ve bien Ah, que la mierda Ahí está Ya lista Aguanten, aguanten Es que Hidebox lo que Miren, por ejemplo, si ustedes streamen en Twitch Se les van a, les va a dar muchos FPS Perdidos, o sea Les va a dar mucho lag Pero en Hidebox se llama Hitbox Este, H-I-T-V-O-X Tiene servidores en Brasil Y no tiene tanto pedo ¿No? Pues, espérenme nada más Déjenme checar Que todo esté bien El audio Bla, bla, bla Bla, bla, bla Configuración Flujo Primary YouTube Ingest Server Ok, está bien Listo Ya podemos comenzar ¿Qué pedo? Y ahí estamos Sí señor Y bueno, banda Ya estamos aquí en un stream Este, no voy a dar el saludo clásico Antes que nada Antes de empezar Voy a hacer una misión Algo tediosa Fea Y muy difícil Eh, quería mostrarles Este símbolo que traigo en el pecho Y el otro que traigo en la espalda Creo que el de la espalda Ya se los había mostrado Pero el del pecho no Y es cuando tú te metes aquí Tú escoges alguno de estos Son como clanes O algo así Este Ah, bueno Sindicatos Ahí dice arriba Este Uno está en contra de otro Otro está en contra de otro Y así No tienes enemigos Tienes neutrales Y tienes este Aliados El primero al que me metí Fue este Miren Me gustó porque La chica se ve malota El logotipo está horriendo Eh, esto es lo que te dan En caso de que llegues a Esa puntuación Que no sé cómo llegas a esa puntuación De hecho No tengo ni idea Te dan como de esas pinches Pelototas Que te persiguen Y que te tumban Están chidas ¿Para qué te llevas De lo vacío? Te dan mods Y la chingada Armas Ya si llegas hasta el final Está muy cabrón ¿No? Pero Son armas especiales Porque no salen En la tienda ¿Ok? Estos güeyes Ayudan a las personas Más que nada ¿No? Mórficos Y 30 mil créditos Para el siguiente rango ¿Ok? Y luego agarré Y dije No Creo que lo mío Es nuevo Loca Ahorita los ven Y estos güeyes Son así como Que un pedo bien Budista Acá Los chakras Y todo bien Bien bonito y hermoso Pero llevo Menos 1206 Y no sé por qué Ve los rojos Y me cayeron mal Ahorita los pongo Para que lo vean Son como malos O que nada más Les importan Ellos mismos Cosas así ¿No? Estos me caen mal Esta es la secuencia Perrin Güey No mames Vean Son como Los güeyes Tecnológicos ¿No? Para explicárselos Mejor Son los güeyes Tecnológicos Y son como Estos güeyes Que tienen El piernón loco Los robotsitos ¿No? Tenemos a estos Arbitros De Exis Que son como Teno Pero Un tipo Acá Ninja ¿Ok? Son como Bueno Como más Como Samurai Ninja Un pedo así Más japonés Y luego dije Bueno pues Cefalonzuda Me gusta su logotipo Que es el que traigo En el pecho Y si se dan cuenta Es una mujer Pero Es como una inteligencia artificial Es como Ordiz El que luego me habla ¿No? Esto es lo que te ofrece Sus símbolos Están súper perroncísimos Bueno lo que te dan En la nave Pues está de la Chingada ¿No? Llaves del vacío Está para Estas llaves del vacío Ya sé para qué son También ahorita Se los explico A los que no sepan ¿Va? Y te dan estas armas Que la verdad Están bien chaquetas Pero bueno Y bueno Son 30 mil baros Dos de módulo de control Para el siguiente nivel Ya tengo el primero Sin pedos Y me dieron Un nuevo bigote Mira Ahora si parezco San bigote Son parecidos Este Y bueno Las llaves del vacío Son para Aquí En esta parte El vacío Ya completé una Y una vez que completas una Se te desaparece No la puedes volver a hacer Esas madres Lo que te dan Las ves aquí En el inventario Creo que aquí está No, no es cierto Ahí no estaba Está solita Ahí está Me dieron esta Receptor del X-Prime Estas cosas Tú las puedes vender En caso de que no las quieras ¿Ok? Y esas cosas Lo que te dan Es para tener Un traje Hiper chingón Para tu personaje ¿No? Para el Warframe Que hayas escogido También tiene una posición El tipo este Que encontré por ahí Que la tenía Es gratis Cualquiera se la puede poner Hay dos posiciones diferentes Y esta es la que yo escogí Miren esto es lo que hace Ahí va ¡Wow! Y ya saca como energía ¿No? Muy chévere Muy bonito Y pues bueno Esto de los Primes Es para que tengas Un traje hiper chingón Con mucha vida Y mucha energía Y todo ¿No? Y puedes meterle Mejores mods Obviamente También les iba a mostrar A mi nuevo compañero De equipo Que sería este cubito De aquí Que son los Sentinela Se llama Dead Cube Y vamos a echarnos Una misión Que va a estar bien Difícil Y seguramente Se va a morir Ese cabrón Pero pues ni pedo Ok Vamos a A ver si aquí Por aquí estaba No pongo Vamos a echarnos Va a estar un poco difícil Y aún así Siendo en este nivel Aquí está Vamos a jugar Una excavación Vamos a intentar Hacer más de 700 puntos Porque la última vez Hice 700 Y me dio una llave Del vacío Supongo que si haces más Te dan mejores cosas Si me dan Una llave de exterminio Sería fantástico Porque ya matando a todos Ya me pongo a investigar Y a buscar cosas Entonces es lo que quiero Más que nada Va a estar bien difícil Nada más tengo 4 vidas Y tengo aquí a mi nuevo Compañerito Que ha personalizado Y todo Esperemos que no nos vaya Tan mal Muérete pendejo Este cuate Les empieza a disparar Vean Yo no le estoy haciendo nada Y ya murió Muy bonito Ay wey No mames Aquí están todos Espérenme Vente compañero Lo bueno es que me sigue Wey No se cae como pendejo Por ahí Si no ya no hubiera valido Me caga Caga eso El imbécil Le presioné como 20 veces El espacio Ahí está Aquí es la zona Y llega una nave A excavar Y ahora Hay que defender Y esa madre Que tiró azul La voy a recoger Agárrala Carnal Supongo que llegan De este lado Las primeras Tres Creo que son Las más fáciles Ahí vienen Ya Un mod Carga de incendio Ya lo tengo 20 de energía 81% Dale 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 No mames Ahí está Wey Vean mi escudo Ese es el pedo De eso Vete a la goma Wey Perdón por las jetas Que estoy haciendo Pero Así me emociono Cuando juego Bueno A verga Este es la chinada Ah Tengo otro al lado Pero no lo voy a agarrar Todavía Porque Estar defendiendo Dos al mismo tiempo Está bien difícil Voy a esperar A que termine Uy no 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 Ahí está Ahí está Ahí está De mi grupo Hasta allá Orale wey Que pedo Dejó algo amarillo Si lo vi Pero aguanten Estos weyes Como duran Digo Ahorita Estamos bien fácil El pedo Eh Aquí está El amarillo Ya ha subido el nivel A ese Pequeño amigo A huevo Siente criótica Ya cuando aparece eso Desde que ya Uy Saqué un núcleo de fusión Muy bien Hijo de A huevo Están peleando Con los perros Me vale gorro Puta Con perros Va a estar bien Cabrón Agárralo Y el wey ese Dale con todo Dale con todo Se lo maté A huevo Ahí hay otro lado No mames Vamos a darle energía A esta madre Hay que darles Con todo Lo que se pueda Aunque sea de lejitos Porque Si no Luego te caen En bola Los weyes Son reputísimos Wey Y eso Que apenas Llevamos 100 Muérete Wey Ya valió Espérame A huevo Ahí está Vientos Por el que sigue Me cayó encima Cabrón Allá abajo Hay cajas Pero no voy a ir Por ellas Lo bueno Es que no se regenera La vida Si no Esto estaría Cabrón Muy cabrón Hijo de la verde Brincol muy puto Me estoy apendejando Me estoy apendejando No vi que aquí hay unos weyes Muevo Siento Caí en su cabeza Dale con todo Dale con todo Agarran la energía No es que el wey Si es apendeja chido Para agarrar las cosas Es apendeja chulo Y luego Y luego nombre wey O sea Ahorita está Facilísimo Wey Hay una parte Hay una parte En la que te Llevan con lanzagranadas Bazookas Y la chingada Wey Yo no la quería seguir La neta Ya me habían matado Una vez Ya Déjame en paz Estúpido No mames No tiene escudo Esta mierda Ok A huevo Ya la armamos Vamos por el siguiente Banda Me llevo energía Porque luego Es muy bueno La chinga Es para acá Oh Que la verde Escojanse Es por aquí Y me van a seguir todos Bueno miren Me siguen los culeros Llevamos 300 Putas No me digan Que están juntas La mierda Si están algo juntas Es que tengo que tener cuidado De que no No me lo vayan a aplicar Wey Espérate wey Wey Como voy caminando Vean Es el lag Es el lag Genial Se toro esta pendejada No sabía que se atoraba Pero bueno ¿Dónde salen los culos? Au Orale Culo Ahora ya no me voy a meter No mames Ya salió Ah Que la mierda Wey ¿Por qué bajó la otra Si no me acerqué? Maldita Idiota Se va a destruir alguno Así que vamos a tratar De cubrir nada más Al D Orale Espiral cegadora Me dieron un mod raro ¿Cómo agarro esa? Ah, huevo 20 de criotica 20% el otro Vamos a ver Si podemos cubrir el otro Oh Que la mierda No sé cómo le iría ese Pero bueno Es que si cubro uno El otro Le disparan Qué puto De mierda Ya me están aventando Granadas El D Bueno Uno está detenido El otro le queda 62% Y ya Está Vamos a tratar Vamos a tratar De cubrir este Que ya casi No tiene ni vida Le destruí su granada En el aire ¿Vieron? Wey ¿Dónde consigo energía? Nadie viene con energía Un motro a buco No tengo Apenas está regenerando Escudos Qué bien No tenía balas Ahí viene la energía A huevo Hijo de puta Agárrala Agárrala Penetra en mi Armadura Fuck you Chale ya Agárrala Agárralo Malditos imbéciles No mames No se murió Muérete Núcleo de fusión Ouch Fuck No tengo Escudo Wey Se pone cabrón Se pone cabrón Se pone cabrón Energía 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 18% Listo Viento Llevamos 500 ¿Por qué? Me siguen disparando Estos güeyes Ok Ahora No te atores No me han matado A mi Death Cube Al menos Es lo que yo he visto No Llevamos en 500 Apenas Y ahorita Pendejo Esperemos no me maten A Death Cube Porque este güey Si me está haciendo Mucho el paro Mierda Está al lado Está al lado Ahí vienen los perros Ah Mame Neneta También los perros Me atacan Puta madre Malditos perros De mierda Malditos putos Carga 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 Ahí está Agarra esto Pinches perros Me cagan No duran nada Los imbéciles Contra mi Pero Ah Como hacen daño Ellos no se van Por el escudo Van derechitos Oh La mierda No mames Ya llegó Ya chinga Su madre Cállense todos A la verde Salieron tres De un chingadazo ¿Qué voy a hacer Banda? No Pues vamos a darle Nete De poquito en poquito A todos Ahí está Ahí está Ahí está La energía Agárralo 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 Ahí está Estoy cargando Maldita mierda 30% Güey No seas mamón Deja de cargar Y en tierra Agarra a esa madre Espérate Pendejón Chale Güey Aquí tengo que levelear Chingón Hombre Me estoy haciendo De todo Valió madre Algo Oh Es el pendejo No seas mamón No seas mamón Ya valió madre 1 Y el primero No tiene Es el que me importa No El primero Ya valió Madre Ese idiota Muérete No tiene escudo Esta madre Agarra 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 Ahí está 20% Ah Quién trae La pinche Bazuca Esa Cómo hace daño Güey Bueno Ya me dio El sin de criótica Ya te vi Esta está ahí atrás Este güey Hijo de la Se me olvidaba Casi eso Lo bueno es que Nada más lo hace una vez Agárralo Uff Está muy cabrón esto De solo Está muy cabrón Deja de muadrar Maldita Uy no Ahí está el otro No tengo No tengo escudo No tengo escudo No tengo escudo A ver si no me dan La mouser Ok Creo que me aventaron No, no es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Ahí viene el güey Del bazuco Me lleva Güey ¿Dónde está Ese pendejo Del bazuco? Ok Ahí están las explosiones Ya te vi Hijo de la Pinche Madre A huevo Mienta 56% Todavía el armo Todavía el armo Yey Y aquí hay un chingo De energía Al ladito Vamos a intentar Dársela Pendejo Se me pegó Tu pinche granada Casi 100% A huevo ¿Vieron? ¿Vieron? A huevo Lo partí en dos Al imbécil No Ya vieron la banda Que viene ahí atrás Estos pendejos Que traen la energía Cómo duran Ahí viene Ya A huevo Ya tenemos La siguiente Criótica Llevamos 900% Brincale Vámonos En corto Porque Voy a valer Me pica la nariz Uy No se A ver si llegamos A los 1000 ¿No? La otra vez Con 700 Dije No mami Ya estuvo Vamos a ver Si llegamos A los 1000 ¿Cuánta fuerza En la que vienen Siguiendo a me? Pues no es que Los he dejado Muy atrás Pero Estoy Estoy seguro De hecho Te siguen Hasta Hasta la base Cuando hice Los 700 Me estaban siguiendo Hasta la base Esperemos Que no se esté Lagueando Espérenme Voy a chocar Rápido Pues no Parece ser que no Hijos ¿Por qué me las ponen Todas aquí Güey Güey ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Chale! ¿Cómo llegan tan rápido Cabrón? Que era donde Estaba ¿No? Llegale Del otro lado Ya los vi Ya los vi Pinche puto Güey No me escorrió ¿Vieron? Ya saqué la otra Qué pendejo Güey Sí Pendejo Güey ¿Por qué te acercaste Tanto? ¡No mames! Ya destruyeron A mi Es que No No Este es el pendejo Que está acá Por idiota Güey Tumbó a todo su pelotón El imbécil Güey Deja Deja Pendejadas Agárralo 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 Yeah El otro me vale Sinceramente No es el Kulei Pero neta Me vale ¿Está detenido? Kulei Ok No me importa Ya nada más Son mil Y nos vamos Y obvio Mientras la excavación Este más hardcore Mejores cosas Te dan Qué pedo A huevo Ya lo terminamos Es hora de Largarnos Güey Digo Podría defender La otra Pero en él Y casi Matan a mi Dead Cube Ya iba a valer 400 240 Me dio 49 de Kriotika Güey Y eso que ni la defendí Güey Ahí se ven Cabrones Puta madre Esa está arriba O es hasta abajo No es por acá Cuánta persona Que me siguen Esos güeyes Vamos a intentar Llevar nuestras cajas A ver si ahorita No salen Créditos 25 de salud Me faltaba Miren ahí viene Sale Güey Ya no hubiera La zona de excavación Esto es pero bien Orate Lo que no sé Es que si se vienen Hasta acá Los güeyes O están ahí Vamos a escanearlos No te muevas No te muevas Hijo de la Verga Y están ahí Nada más Esperando Los muy Ofeíse A huevo Güey Esos son un chingo De puntos Que me van a dar Y podemos Seguir matando Con tal de Seguir sacando Este XP Ahí había un güey No mames ¿Ya me vieron? No mames Lo que me Lo que no me va a gustar Es que son varios azules Pendejos Ya mamás Por lento Y ahí vienen más Corre Como el puto que eres No mames Es el de las bazookas Ah Swing 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 ¿Habían dejado aquí algo? Creo que ya lo recogí ¿Cómo me hace el paro? Ah huevo Ay güey Genial No hay nada Acá estoy Hay pedazos de idiota Tengo jabalinas Sí A volar Culeros ¿Qué hubo? Unos Ahorita checo bien Miren cuántas llaves Me dieron Y de supervivencia Qué mal pedido Ahorita les digo Porque es que sean Que las de supervivencia Chale Güey Así como su nombre Lo dice Supervivencia Supervivencia Los pinches monos Que tienen Nunca sacaban Bonificación Se quedó bien poco Criótica buena Perrita Güey Chido Strong Rongo 5 Rongo 3 Provocado Daño durante Desangrado Qué loco Está bueno Fibra de acero 10% de armadura Toque final Daño al rematar Ok Piezas de reclamo 7.5% De probabilidad De hallazgo De efectos raros Al morir Ah es para el sentinela Ok Golpe de avispa 20% de daño Núcleo de fusión Azul Sacamos 2 Carga incendiaria Tambor de munición Sin retoño Digo sin retorno Este es el más raro Que sacamos Pero es para las guadañas Espiral Segadora Guardia Ataques a distancia Y combos De múltiples impactos Trabuco Núcleo de fusión Chaqueto Destructor de órganos Daño crítico 15% Núcleo de fusión Super raro No huevo No huevo Chordi Es por las cosas Bien locas A ver vamos a checar Si podemos mejorar algo Si Puedo entrarle Golpe de avispa Es para la revolver Ok Para la escopetirri Todavía no puedo Cuatro Y tres son siete Quiero meterle a este Ok Y para las ori en dobles No le puedo meter nada Mi Warframe Ya tengo reflejo 32% 16% Vitalia ya lo tengo Estaba anotando wey Es que juegan Warframe No le ponen Ni madres de salud A sus monos Wey Lo que les ponen Es un chingo De De escudo Y tal vez podamos Hacer lo mismo Pero más adelante Ahorita Yo creo que no es tan cañón Y vamos a ver Si es cierto que subimos Porque No mames No Bueno más o menos Por misión Vas este Leveleando como de A 100 puntos Ahorita Leveleamos 300 No estuvo tan mal Pero digo Para tanto pedo Que nos aventamos Ahorita Yo creo que Hubiera sido mejor Una misión sencilla Bien papa Y bien estúpida Ah Saben que no me fijé De este wey De mi compa Mi compañero De mi death cube Mejorar Regeneración Si el sentinela Es destruido Se regenerará una vez Pues ya lo tengo ¿No? Ah no Fibra de hace Bueno A ver Vamos a acomodarlos A ver si quiere esta mierda Órale Si Los acomodo raro Eh No está mal Capacidad de mods Duplicada Mejorado Añade Modifica la prioridad De una ranura No Cambiar la polaridad Está bien extraño Este pedo La neta No me quiero meter Todavía Tanto desmadre Así que no quiero ver Nada De eso Tengo cuatro puntas Bueno vamos a ver Que nos da Cierra Cierra Cadencia de disparo Órale Que chingón Pesea de recarga Si Está bien chido Todo Pero pues Tengo uno dorado Vamos a dejársela Así como lo puso Esta madre Esperemos que esté bien Y vamos a cambiarle La apariencia De la energía A su poquito ¿No? A ver en rojo Además lo cocho ¿No? Bueno Vamos a ver Acá No me fijé Cuanto varo 73 Wey Nada más llevo ¿Cuál estaría buena A probar? Esta se ve bien extraña Por cada disparo Efectuado En la rápida sucesión El COM libera Un rayo adicional Y se vuelve más letal Déjenme checar Cómo va el stream A ver si no perdió FPS Eh... Si Perdió 11 FPS Rayos Bueno Órale ¿Qué es esto? Gracias a su enorme Cargador De cuatro Cámaras El T3 Es capaz De desatar Una andanada Constante De rayos De energía Letales Nada más Mi mismo Módulo de control No tengo Esta es una Sniper Ya la había visto Son unas Chingaderísimas Gigantescas Pero nada más Se pueden Con las Archialas Las Archwing Esta es la que Se compró El Broccoli Gaming Y una impresionante Cadencia de fuego El El Gracata Es la enorme Propiedad De los lanceros Venir Y esta Qué pedo Heint Heint No No tengo Neuro 2 No hay nada Nada nuevo Nada bueno Es que las dobles Es un pedo Para hacer unas dobles De revólver Tengo que comprar Otro revólver Me falta Neuro 2 Esta ya la tuve Y está bien chapa Si me compro Un Ascuna Y acá Bien Yolo Ah no tengo Plastidos Plano de Magnus El Besote Revolver Magnus Es un arma Letal Para cualquier Tienda Puta madre Célula Orokin Estalla Objetivos Con una ola Masiva De energía Sónica Los resultados Reportados Son muy Satisfactores Se los revientas Desde adentro Con el sonido Cagado 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 Y cuerpo a cuerpo Hay un chingo Wey ¿Cuál era de los mods Estos raros Que me habían dado? A ver Déjenme checar ¿No? Machetes Creo que decía Y guadañas ¿No? Mili Aquí están Guadañas Arma de Asta Machetes Guadañas Asta Y puños Ya tenía Otros Ahí antes Guardados No me acordaba Esperemos Que haya ¿No? Pura Surago Hank Paz de calor Doble Ether Carnicero Galatín No son guadañas Se llaman Cama ¿Estará mal traducido? ¿O qué pedo? Magistar Ya lo tengo Kogaque Son como estos Los puños Quiero comprarme esta Para ver como Pegas Con esta madre Pero me faltan Plácidos Cristal de argón Nada más tengo uno Plano de Ovex Estos son como puños Y rodilleras ¿Hortos? No mames Güey No voy a decir nada Ya ustedes sabrán Si Si o si No es cierto Plano de teco Esta es Güey Chida ¿Eh? Y si la puedo Crear Güey 50 mil Varos 65 mil Vale Con una cuchilla Forjada El mismo material Ajá Se adora Éter Por persona Nada Casas No mames Es que se faltan Plácidos Y Cristal de argón Es bien difícil De conseguir Los plácidos No se ni Donde chingados Se consiguen Órale Ni cana dragón Es como una katana No Cállate Ordiz Como chingas Ortos Chalo No veo nada Chivo Yo creo que Más bien las compras Así con dinero real ¿No? Las cosas Sí porque hay más armas Así Cama Gran Clive Clive Un obtenido No No viene Güey ¿Cuál es? ¿Cuál es? Guadañas Al decir Como de esas armas Especiales Que te vas encontrando ¿No? A ver ¿Saben qué? A ver ¿Qué tengo aquí? Esta de clavos Ya la voy a vender Banda Está bien chida Pero No me agrado Esta pinche Es como una torreta Güey ¿Qué voy a llevar esta? Luego Ah Espérate Güey Y de aquí Nada más Tengo esta Órale Miren Vale 25 mil A doble lato Acá Aclato Ahora se llama Aclato O aclato Si me las compra La lato Normal No Mame Me están así ¿Qué pedo? Pensé que era Ganga 25 Y una sola Cuál de 10 Güey 20 mil Estaría la tuba Y no está nada Bonita Está castrozona La neta No les miento Pero Y aquí me quiero llevar otra Tengo la escana Magistar Aquí también venderán con Con créditos Si miren El bo Vale 15 mil Y había un arma Que necesitas El bo Para crearla Está bien chafa El bo La neta No les miento Voy a llevar esta Ahorita vemos Lo del bo Quiero saber Que arma Era la que se instaba También era de Ok Quiero comprarme Otra de estas Para traer las dobles Acá bien loco Pa, pa, pa Estaría chido ¿No? Bueno Vamos a vender La Voltor Inventario Inventario Armas La Voltor 7500 Me dan un chorro Es que ya no tenía Parte de ranuras Libres Necesito la otra Para ver Necesito dos ranuras Y es que esta No la quiero vender Está bien chida La neta es que no Quiero volverla a utilizar ¿No? Pero no me gustaría Venderla tampoco Porque si me costó Mucho conseguirla A ver Vamos a checar algo Armas Aquí No ¿Esto qué hace? Bastón pesado Visar una Tradicional Respiración Monstruosa Remodelación Mi espalda Los ataques De salto Golpea Múltiples enemigos Esto si me ha de ser Una pinche chinga La de otra Miren aquí está No mamen Aquí necesita Célula Orokin Con el plano Necesita Célula Orokin Es bien difícil Conseguir esa Madre Ya puedo crear Este mazote Estos son los puños ¿No? Estos han de ser Los puños Que dicen Estos guantes De energía Saca del Alcance De la mayoría De las armas Cuerpo a cuerpo Pero el furax Son mucho más Devastadores Cuando se golpea Un enemigo En combate Cercano No tengo Nano esporas Esta pinche Espadota Qué pedo Si la puedo Así Un enorme Poder de carga De carga Y la viola De golpear Hasta cinco enemigos Con un solo ataque La espada Galatine No No me llama Había una Que necesitaba Selvó Para Crearla Miren Esta me llama La atención Como un boomerang Gigantesco Pero no tengo Nano esporas A ver ¿Qué seré estas? No 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 creo Porque esta ya La había hecho Escanas dobles Mi oído Mi oído Ay wey O sea Necesitas de otra arma Anicor Que es la primera La que está hasta arriba Esa es la segunda Pues Nano esporas No sé dónde Se consiguen Las nano esporas Miren Aquí está Esta selvó Y las kunai Para hacer esta Y sensores Neuronales No No Pues no Chavo Y había visto Que la La Voltor ¿Cómo se llamaba Este Este tipo De pistola Ahorita La que vimos Para crear Esta Miren Lato Necesitas una Lato Para crear Esta Para gente Polímero Célula Oro King Fuck Puta Célula Oro King Voltor Lentos Clavos Pesados Que pueden Empalar A sus enemigos En las paredes Aquí están Las kunai No 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 me llama Mejor compro Otra de estas ¿No? Y así Podemos Traer Las Las basto Dobles ¿No? Me falta Un Neuro Vamos a Conseguir El Neuro Do Ya Para Crearla Dice Que Aquí A ver Vamos a Guardlo Aquí Ahí Dice Ferritas Robedo Neuro Do Zampolleta De Tonair Es lo Que Consigues Esperemos Que sea Cierto ¿Va? Van De Ser Como 60 Enemigos Yo Creo Mata 10 Enemigos Cuerpo A Cuerpo Así Me Voy a Ir Voy a Matar A puro Cuerpo A Cuerpo Para Levelear Esta Arma 43 Enemigos Bueno Vamos a Ver Para Acá Digo El Camino Es Para El Otro Lado Pero Luego Hay Cosas Acá Hay Hay Perros Me Me Lleva La Chinda Vamos a Sacarlos Bueno Ahí están Dale Putos Órale Estoy destruyendo Su pinche casa Emi Ahorita Está Disparando Uy Wey Que pedo Miren Y esto Mismo Que se ve Así De culero Es por El lag De De que Estoy Streameando Dale A los Pinches Perros No me Quiero Bajar Porque Me Van a Pegar Ellos Ahí está Ya le Está Disparando Se ve Chido ¿No? Así Le velea A este Wey También A huevo Ya mató Uno Está Viendo Por otro Lado Y le Está Dando El Perro Wey Extraño Creo Que vamos A tener Que ayudarle Un Poco Aquí No Ahí Está Uy Wey Le metió Un crítico A ese Wey Pero Chulo Mátalos Mi amor A ver Dale Pues Voy a Darles La vuelta Ahí está A huevo Dale 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 Porque Me atacan Un Valesca Cajo Huevo Wey Ya me Pegó Que Bien Bueno Vamos a Darles Ya Ching Madre Dos Por Uno Cuatro Listo Ay wey Me Me Espantó Espérenme Espérenme Me aguanten Me aguachen Qué pedo Saqué Sangre Vieron Miren Ha de Haber Uno Ahí Bugueado Pinche Perro Ahí Bugueado Puta Cómo Tarda Cabrón Esta Madre Espérenme Listo No Madre Que Necesitaba Muchísimo Wey No Veo Dónde Está La Vida Ahí Está Por Eso Quiero Levelearla Porque Esta Madre Pega Muy Lento Pero Pega Bien Chulo Ahorita Les voy A Enseñar Porque Uh Vale Miren Pega Bien Chido Si o No Ya Leveleadito No Hombre Ya Haces Un Daño Chulísimo Siempre Siempre Que Paso Por Aquí Siento Que Aquí Hay Algo Una Broncuria O Algo No 43 43 Enemigos Vamos a Darle Prioridad A los Enemigos Ya Después Vemos Que Pedo No Es que Saben Cual Es El Pedo Bueno Voy a Darle Prioridad A los Enemigos Vamos Aquí hay Más Perros Ah no Ahora no salieron Aquí Chido Wey Para darle prioridad A los Enemigos Esperemos Sacar Neuro Todos Solamente Salen Chido Aquí No hay Enemigos Que pedo Pues Donde Están No Se Donde Están Era Para Que Aquí Ya Hubiera Deben Deben Haber Los Neuro Deben Deben Estar En Estas Pinchas Cabinas Piteras Si Están En Las Cajas Estas Pues Va a Estar Cabrón ¿No? Coordenadas De Navegación No Pues Ni Idea Carnal Ya Deben De Estar Aquí A huevo En Esta Zona Y Capuk Así No Detection De Enemigos Sensores Escucha Un Wey Caminando De No No Lo Veo Ahí Viene Apenas El Wey Les Cayó La Masta Putos Pum Uy Hago Bastante Daño No Manchen A ver Vamos a darle Esta Madre Nada Va Pues Supurtazos Órale Puto Por aquí Había Ay Wey Pum A la Verde Wey Que pedo Uy Aquí está Toda La Banda Wahoo Ok Es hora Dignos Vean Mi Escudo No Manches Que onda Carnal Cabum Ola Destruí Vientos Cabum Cabum Ah ya lo bugueo No se que madre Aguanten No Quieren Mi Quieren Mi escudo No manches Que la verde Si no es una Es otra Ahora Ahora si Vamos a jugar Maldito Maldito Es una Es una Es una de esas En tu Coco Ha de estar Chido No Ya te vi Perrita Perrita Fue lo que me dio Ah Ahí está El wey Bugueado Vamos a ver Si no hay Más cajas Por aquí Por aquí Miren aquí Un chingo De cabrones Cabum Ya lo subí De nivel Yeah Si no lo mato Yo lo mata Este Mi centinela Yo también Doy putazos Chulos Ven Mi centinela Los mato También Ya te vi Wey No corras Puto Ah si se murió Se murió De la caída Vieron No mamen Aquí matamos A todos Aquí estaban Todos Órale Que extraño Hay otro puto Por aquí Oh El bugueado ¿Qué hubo? Por puto Ja 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 Y ya acabamos Banda ¿Cómo ves? Mamen Ese estuvo Súper rápido Wey Aquí hay un bug No sé Si sea un Este ¿Qué pedo? Estas madres Están cubiertas Como por un plástico Y no Bueno me parece un plástico No sé Supongo que es un vidrio Wey Es para desactivar Algo Pero no sé Cómo No me marca Ni nada O sea Oh Podría ser eso Es que Hay unas madres Parecidas a estas No No es eso Parecidas a esas Que Lo que hacen Oh Aquí debe de ir Algo ¿No? Explotan estas Si les disparas En otras ocasiones Claro Y les iba a mostrar También algo bien Curioso Totote Algo muy raro Realmente Que note Miren Compré Estas Chingaderas Y es una Camarita Pero no entiendo Cuál es su Funcionabilidad No entiendo Para qué Ok Nada más Duran un ratito Supongo Para que te vayas Y te escondas ¿No? O algo así Allá Vaya Si te escondas O algo así No sé Chingaderas ¿No? No Ah Dame ¿Eh? Ah Le estaba disparando Alguien Ah Miren Órale Dejo algo Perrita Munición de pistola No puedes llegar Hasta allá Arriba Ok Si se puede Si se puede No Uy ¿Cómo salgo de aquí? Oh Creo que si se puede Llegar A ver Aguanten ¿Qué pedo? Allá hay algo Uy Casi no Llego Ah no Pensé que había Un camino Vamos a Oh Miren De abajo ¿Qué pedo? Un cuerpo Un cuerpo Mucho Un escopeta Los Naurodos No los Topé Wey Por aquí Abajo Nunca me he ido A ver Que hay Y recuerden Que en este juego Te esconden Las cosas Pero machín Miren Ahí hay Una caja Y Está cerrada No 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 Oigan Que curioso La neta Esto que Acaba de pasar Que todos Estaban aquí Wey Normalmente No Nunca Están aquí Todos ¿De aquí ¿Qué pedo? ¿Por dónde vengo? Creo que sí Sí Es de donde vine Sí ¿Eh? Ay Güey Que Oh Miren Uy Güey No Aguanta 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 ¿Se puede subir más? Oh Qué loco Sí Se puede subir más Justamente clavado Por la estalactita ¿No? Uy No seas mamón No Pues quién sabe Güey Y creo que ya no hay más cajas Oh Ya hay algo Nada Nice Cookie Nice Hey Hey Se ve misterioso ¿Ven? Aquí hay un cuerpo Y una caja Y se Sí se ve misterioso ¿No? Qué pedo Qué Puta madre Es que esa chingadera Tiene un chingo En pegar Güey Oh Miren aquí Caja Bueno Rubedo es peor que nada Güey ¿No? Supongo que no 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 me deja ir para allá Neta No puedo llegar No No me deja Fuck Y por acá Si toco ahí Supongo que ya Valió madre ¿No? Y por acá arriba Uy wey Estoy en la orillita Y valió madre Uy wey ¿Vieron? Sácate el bug Ya valió madre No Ah Me regresa Y bien chido ¿Eh? Eso está extraño Y los pinches Neurodos Nunca Nunca Los topamos Güey Yo creo que no debe ser En este modo Me he podido subir en ese tubo Pero Sancheid Ahí ya no pasa Aquí debe de haber perros Por the wind Vamos primero Por las tajas de allá No voy a llegar Uy Sí llegué Sí llegué Sí llegué Ahí está Rayos 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 Láser Ahí está Ya aparece aquí Y ahí van a subir Los pinches perros Pinches perros Dale ¿Qué pedo Ve su voltereta? Aquí estoy Estúpidos Tengo jabalinas Sí Robiendo Perrita Ah sí salieron más Ay cabrón Ya hay un chingo Bueno Bárale Pum Maldito 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 Yo creo que ya nada más es esta partida Banda ya Terminamos Por ahora ¿No? Oye Dejó algo azul Ampolleta De tono Vale Otimidad Robedo Miren que Si me dan Robedo y Ferrita Está muy bien Porque Me hace mucha falta En la nave Ya casi no tengo ¿Dónde más había cajas? Aquí Mmm Para allá atrás Creo que Faltó No A ver No Vámonos ya Excelente Work Tenno Perrita 435 Ben El rubedo Da bien poco Y otra vez sacamos Bien poquito De De Créditos Créditos Punto de presión Daño Cuerpo a cuerpo Rango 7 Rango 4 Rango 6 Deathcube Y rifle Deathmachine 215 215 58 Déjame checar algo 2056 Apenas Ah Espérate Creo que 2500 Listo 2500 Para SPX A ver Vamos a ver Si podemos Mejorar algo Pues si Da igual Donde lo ponga Ok Ahí no se puede Ja Dos Tengo este De Dos Nada más 100% Más de munición Bueno Eso da igual Porque La munición Que trae El Deathcube Es Este Infinita Gestos No Oh Si es cierto Se me había olvidado Tengo que ponerme a construir Estos de escudo Escudo y vida A ver Vamos a Hacerlos una vez Porque no tardan mucho Aparte Vean Utiliza 400 De ferrita Y este Ferrita Y paquete De polímero Wey Fuck Bueno Y en lo que está Eso Vamos acá Uno de tres No me alcanza Para nada Uno de uno No me alcanza Uno de dos Bloquear Poesa Ya lo tengo Según yo era Proesa No poesa Daño Al rematar Pero con esa Casi no remato Ese es el pedo Ah no No Esa ya la tenía Desbloquear Y así Ya se guarda Esa configuración Y voy a llevarme Las chidas No tengo Y los pinches Neuro No los conseguimos Para volvernos Para volvernos Para hacer otra vez Este Esta La basto Ya teniendo Otra basto Ah pero saben Que no me fijé Creo que hay que Comprar los planos Para Tener las dos Porque yo nada más Compré la de uno Es esta Ay wey 50 mil Tengo 52 mil Célula oro Que no seas Mamón Bueno ya será Con tiempo No hay pedo Y ya se crearon Esas madres Me importa más Este Que el de abajo Pero bueno Vamos a hacer las dos Quiero ver algo Y Pues si ahí lo llevo Y bueno Ahora si hasta aquí Voy a dejar este stream Espero que les esté gustando El juego De Warframe Este Está un poquito Difícil Debelearlo La verdad Está difícil Pero miren que Que trae buenas recompensas El juego La neta Tiene buenas cosas Y demás Luego ya tenemos Los nuevos Tres bigotines Creo que ya se los había mostrado Pero Bueno de una vez Otra vez Regalías No aquí no era Accesorios Y aquí están Serían estos Los bigotines Que me han dado Dicen que faltan Dos más Por regalar Así que Vamos a esperarlos A ver que tal Nos va No Ay no mames Estuvo bien difícil La primera misión Que nos aventamos Está bien cabrona Y eso que Ya soy más allá De nivel 6 Pero bueno Banda Yo creo que ahora sí Ya voy a dejar Hasta aquí el stream O sea ahí Dos tres La avanzamos Dos trenzas Miren aquí Por ejemplo Avanzamos 400 Si 400 puntos Avanzamos Güey Fue más Cagado Pero bueno Banda Nos vemos En la próxima Con más Warframe Cámara bonita Bye bye Chau 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 Gracias.